¡Voy! Bueno, bueno. ¡Felipe! Ya, ¿viste? ¿Viste? Eso te decía. Juan, ¿estamos bien? Juan, ¿estamos bien? Dale. Va. ¡Voy! Ya, no importa. Pasó, pasó. Gol. Ya, ¿está listo? Ya. Si fue gol, evita la segunda acción del jugador al tiro. No lo quedamos mirando. Vamos. ¿No puede esperar que viene? ¿Viene para acá ahora? Eh, no. No es necesario. ¡Vamos! No es necesario. Bien, bien. Ya. ¡Buena, Felipe! ¡Mejor! ¡Voy! ¡Bien! ¡Selto simple! ¡Estiro! ¡Buena! Juan, segunda serie para cambiar. Va, va con Felipe. ¡Bien! Ya, ya. Es que como te vía ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arriba, eleva! ¡Esa! ¡Búscalo! Ya. ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, papá! Con Vicente vas. ¡Voy! ¡Simple, simple! ¡Acá! ¡Acá! ¡Esa es la pelota! ¡Bien, Juan! ¡Esa es! ¡Recta! ¡Que complique! ¡Va! ¡Que lo haga trabajar! Bueno, no te gire, no te gire. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Golpió cámara! ¡Buena! ¿Está grabando? Gracias.